En el ámbito del sacerdocio, señor cura José Ausencio López López nació el 10 de noviembre de 1942 en el municipio de Villa Hidalgo, Jalisco el segundo de 12 hermanos y el más grande de los varones hijo del señor Moisés López Acero y la señora Raquel López García de niño trabajaba en el campo, pero desde muy chico tenía la inquietud del sacerdocio así que en octubre de 1955, a los 12 años de edad ingresó al seminario diocesano de la ciudad de Aguascalientes en donde durante 8 años reafirmó su vocación ordenándose sacerdote el 16 de agosto de 1969 el padre Ausencio siempre tuvo la inquietud de ser misionero de Guadalupe y la ilusión de brindar sus servicios en Japón objetivos que se le fijó y logró gracias a su gran dedicación pues en el año de 1983 emigró a Kioto ubicado en la región de Kinki al centro oeste de la isla Honshu en Japón a la fecha cuenta con 35 años de servicio como misionero en Japón dedicándose a su parroquia a dar clases y al servicio de los más necesitados como los huérfanos de madres que a causa de la segunda guerra mundial recibieron radiaciones y murieron así como ancianos minusválidos y presos durante su estancia en este municipio destacó por iniciativa de crear la casa hogar del anciano la esperanza y por sus considerables aportaciones económicas en beneficio del mismo es por todo ello que hoy por su gran trayectoria sacerdotal se le reconoce como personaje destacado de Villa Hidalgo sin duda un orgullo más para Villa Hidalgo pase por favor señor Manuel López López y veremos un video ingeniero Jorge López director de comunicación social integrantes del gobierno ejecutivo actual señor presidente y otros muy queridos y recordados todos por este medio en internet me permito saludar a toda la comunidad de Villa Hidalgo tierra natal que me vio nacer hace 68 años y que llevo tan metida en el corazón desde luego me han dicho que me otorgarán un reconocimiento me veo poco digno para recibir reconocimientos desde luego se los agradezco de corazón a todos y en especial a los organizadores de este evento Semana Cultural muchas gracias de entrada quiero decirles que hay una melodía muy del pueblo japonés llamada Furusato tierra natal que sería como el cielito lindo de México con un poco de imaginación adapté lo que se podría decir de Villa Hidalgo calle derecha plaza y hogar suenen campanas tierra natal coronado de montañas lloropeles de maizal olvidarte jamás tierra natal bueno pues si quieres se los puedo cantar calle derecha plaza y hogar suenen suenen campanas tierra natal coronada de montañas lloropeles de maizal olvidarte jamás tierra natal en seguida en seguida quiero compartir con ustedes un momento muy especial por el que pasa esta mi segunda tierra natal japón ya que tengo de vivir en ella 35 años es decir más de la mitad de la vida el momento al que me refiero es la tragedia espantosa del terremoto el tsunami del 11 de marzo pasado y ahora la angustia del problema de la crisis de los reactores de la planta energía atómica de Fukushima lugares donde pasé mis primeros años luego de mi llegada a esta tierra tengo varias familias amigas viviendo en esos lugares con la angustia y la inseguridad del futuro les he ofrecido que vengan a vivir al sureste del país sobre todo por los niños a Kioto donde vivo desde luego no es fácil tomar esas decisiones de dejar el hogar y todo lo que se tiene el sismo sembró la destrucción a lo largo de casi 600 kilómetros por la costa oriental luego el tsunami arrasó con todo dejando solo el pavor, el miedo, la incertidumbre y los huérfanos después de la muerte de casi 30.000 seres humanos contando a los desaparecidos ustedes desde luego han visto a través de las noticias toda esta desgracia verlo y vivirlo es diferente sin embargo se ha comprobado que el mundo entero se ha puesto al mismo tono acompañando a las víctimas con aquel eslogan de Japón no estás solo, estamos contigo ha sido significativo que esto haya ocurrido en plena cuaresma una cuaresma muy difícil pero de un gran significado para el país de allí comenzó inmediatamente a nacer el sentimiento de resurrección la pascua o paso de la muerte a la vida de la desesperanza a la esperanza del dolor al consuelo de sentirse acompañados por el mundo entero esemplar el valor y arrojo de los voluntarios que se cuentan por miles y miles hay en japonés dos palabras muy parecidas es confortante la ayuda económica que se está ofreciendo desde los cuatro rincones de la tierra y es vivificante la oración que se reza en este momento por las víctimas hay en japonés dos palabras muy parecidas una es la fukatsu resurrección y el otro es el fukko que es restauración pues eso es ese paso que ha sucedido con este con este terremoto y ahí donde se vio mucho la muerte se ve brotar ya la vida y la esperanza muchas gracias por sus oraciones y limosnas gracias por su solidaridad y ahora quiero decirles también que estoy de estreno en este nuevo lugar donde hay mucho por hacer ya lo ven en las fotografías es una de las primeras iglesias que construyeron los misioneros norteamericanos cuando fueron expulsados de China y llegaron a Japón llenos de celo misionero por el reino de Dios una iglesia con mucho parecido a los palacios chinos edificada a la ribera de un lago muy grande y hermoso el Biwako y cerca de Kioto ahí estoy ahora trabajando por lo mismo por el reino de Dios en estas tierras de misión no se olviden de nosotros no nos olvidemos mutuamente por último quiero ponerlos a pensar también en lo que se puede o debe hacer se debe hacer por nuestra tierra natal Villa Hidalgo bendecida en tantas formas por una parte pero por la otra con necesidades básicas cada día mayores como son la educación la sanidad la asistencia al anciano la integración de comunidades menores que llamamos los ranchos etcétera quiero encomendarles en forma especial la casa hogar del anciano que sea esta una verdadera casa hogareña para nuestros ancianos que deben ser atendidos como un tesoro de la comunidad tenganlo en cuenta creo que nos encontraremos por julio o agosto bien si quieren oír tres palabras en japonés antes de despedirnos se los digo pues sí agradecerles esto y pedir a Dios que derrame su bendición sobre todos y cada uno de ustedes José Ausencio López de Kioto hasta luego adiós él está escuchando y viéndonos en Kioto fuerte el aplauso padre Ausencio ahí está Villa Hidalgo el honorable ayuntamiento de Villa Hidalgo otorga el presente reconocimiento al ciudadano José Ausencio López por su calidad humana su excelente desempeño como misionero marcando así su trayectoria y dedicando su espíritu al engrandecimiento de la historia de este nuestro municipio hasta allá donde está al otro lado del mundo padre sepa lo que es sin duda un orgullo de Villa Hidalgo felicidades padre fuerte el aplauso de Villa Hidalgo aplausos Gracias.